Todo el mundo tiene hambre, pero de verdad que es un día muy especial, un día histórico para nosotros aquí en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Quiero darle un saludo a todos, en especial al embajador, el excelentísimo señor Carlos Alberto Chepi, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Argentina, al general jefe Padrino López, todo el alto mando militar, a mi mayor general Pérez Arcai, que siempre tan consecuente, el maestro de Chávez, maestro de honor. Y muy especialmente a nuestros invitados de honor en el día de hoy, por todo lo que hemos recibido en varias oportunidades que ha venido al país, el doctor Miguel Ángel Barrio. De verdad que muy agradecido por su presencia, por este gran libro. Hugo Chávez, pensamiento histórico y geopolítico, con el prólogo de mayor general Pérez Arcai, el maestro de Chávez. No, no, llego. De verdad que hoy hemos sido partícipes de la presentación de esta obra literaria, realmente como lo es este libro. Producto de ese trabajo investigativo, doctor, usted es un venezolano de corazón. De verdad, en las oportunidades que ha venido a hablar de nuestro país. A nuestro argentino conocimiento y nuestro americano ejemplar enamorado de nuestro país, como lo es el doctor Miguel Ángel Barrio. Muchos de sus alumnos me han hablado de usted en todos momentos y todo ese apoyo cuando ellos hicieron su maestría allá en Argentina y producto de eso, bueno, este, todos estos títulos, ¿no? Que a veces unos muchachos se van por dos años a hacer una maestría y hay algunos que piden prórroga. Yo felicito a estos tres oficiales que en dos años trajeron tres títulos. Este libro, con prólogo del mayor general Jacinto Pérez Arcai, seguido de cuatro capítulos que muestran la esencia, raíces, héroes, situaciones que tornearon a nuestro comandante infinito. Esta obra literaria constituye referencia obligada para nuestros cadetes, alumnos, tropa y toda la gran familia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todos nuestros profesionales. Una guía, una guía, una guía, desde su inolvidable por ahora.